Con amor, quizás esta noche yo saldré a un bombar Si no me escapo de ella, va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar Toda la misma, debo hacerlo todo Con amor, quizás esta noche sea mi noche Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Hay que tener esta soledad No se hubiéramos pasado Hace tiempo, cuando yo te lo produce Estarías hoy sufriendo y llorando Con aquel fin de amor que yo que tuve Caray, cuánto te tuve Caray, cuánto te tuve Que tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que viví que feliz Volveré a un local Por no te cumplir Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras Tomas de ver Cuando pasé lo que viviste Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sientas nada bien Querida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!